Primos TV Este tema romántico, romantiquísimo Para que se lo dediques allí en casita a tu novia, tu amante, tu quelite, tu cachaguao Tu viejo detalle, qué sé yo, lo que tengas al ladito Para que se lo dediques a tu tóxica Este tema sabroso, bonito, romántico Escucha cómo empieza, más o menos, más o menos así Vámonos con sabor, señoras y señores Este tema sabroso, algo de las cumbias de estreno Por parte y conducto, del Tejano, sí señor Dale bonito Oye Cumbia Oye, oye Primos TV Riffo Oye cómo empieza Nuevamente Dale con sabor Un tema de estreno Oye dice Cumbias con sabor a comote Venga dice bonito Y la empresa Chamele Oye Para mi compadre César Y la familia Cortés Dale bonito Oye Sonido Sonido A perrito Dice, dice Vamos a ponerle son Como dice la historia romántica Que eres más de lo que espero Si esto No te mira Para mi gente de Puebla Para Miguelos Para mi compadre Óscar Rojas Sonideros de Puebla Necesito Dale con sabor Y el Fantástico Club Peluchos Oye Para la organización Casi Guapos Para mi compadre Sonajas Para Moisi Mejía Dale con sabor Para saber Para saber Chula melodía Para los famosísimos Voy Y la pata fantasma Para Diana Ramírez Dale con sabor Chula con sabor Esto para la familia Ramírez Carvajal Toda mi gente de Coacalco presente Bien Dale con sabor Abrazo Organización ilegales Toda mi gente de San Pedro del Quisabá Rico Para mi compadre Quique Cruz Toda mi gente de Estrella Caribe Toda mi gente de Santo Domingo de Guzmán Y sonido a plantilla A perrito Oye Chula melodía Cruise Pero Sprecher Vamos I Ponga Oye Calle Y Ponga Oye Oye V Y mi compadre Rubén Martínez ¡Cumbia! ¡Gordo! ¡Ponga el corazón! Vamos a bailar los temas de estreno, sí señor Con la amiguita del sonido Mondragón Y que suenen de esas cacerolas Mi compadre Arturo Carbona Hoy y siempre con el tejano, sí señor ¡Ripo! El famoso rellado ¡Gol de colzao! Para sonido Flama Azul Para mi compadre Luis García Y dice Para todos mis canales sonideros unidos México-Estados Unidos, sí señor ¡Ripo! Oye, con sabor Esa noche sonido tejano Esa noche desde San Pedro de Alteza Bienvenidos a la tejano manía Y los primos se ven Oye, con sabor El famoso sapo Oye Para mi gente de la excepción de la Tienco Esa es laiera Unido Administration ¡Ripo! 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 Aja! Uuuh Se llama tu Un día es de cero, sí señor Tenga que ser Y todo mi cuerpo técnico Y lo prometo Todos los a huevo más a huevo En Chica contra un gato Sí señor